¡Ya! ¡Sí! ¿Pasa, la otra mano? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cual es! ¡Sip, vaty, gaf, chistes! ¡Sip, vaty, gaf, chistes! ¿Ya lo ha hecho encima del boso todo? Vamos a ver, mano derecha, mano izquierda, hombre, encima del boso, derecha, izquierda y luego fuera. Cada uno a los cinco. ¡Vamos! 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 Lo ha acabado, te queda todavía arriba con bote. Lo ha hecho abajo ahora arriba con bote. Los que lo han hecho A mí he hecho los intentos Venga, fuera, aquel lado